El último fin del Mundial de Qatar, todos estamos a la espera de este último partido y quieren balsar la copa y con todos los detalles ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio nuestro compañero Noé Cisneros. Bienvenido, Noé. ¿Cómo ves el partido de este domingo? ¿Quién crees que gana? Claro, muchas gracias. Yo francamente creo que gana Argentina el Mundial, pero en el dentro de mí que espero que Francia se lleve la Copa del Mundo, va a estar buenísimo el partido. Y hablando también de la final y de Francia precisamente, vámonos a un enlace con nuestro compañero Miguel Martínez que desde París nos tiene un informe especial. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Un saludo al auditorio y por supuesto a todos los amigos de Canal 14. Bueno, ya todo está listo en Francia para la final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina. Y bueno, nos encontramos en la avenida de los Campos Elíseos que será cerrada a la circulación el próximo domingo justamente para la final de esta Copa del Mundo. El Ministerio del Interior informó el día de hoy que durante el fin de semana serán desplegados en toda Francia más de 14 mil gendarmes y policías, de los cuales 2 mil 750 estarán presentes aquí en la capital francesa protegiendo comercios, pero también para evitar disturbios. Esto también son medidas preventivas, lo ha dicho el Ministerio del Interior diciendo que quieren evitar o bueno, más bien en caso de que haya una victoria de Francia el próximo domingo como fue en la Copa del Mundo 2018 que aquí en los Campos Elíseos se reunieron 600 mil personas y bueno, en caso de que Francia gane el próximo domingo frente a Argentina que será un partido bastante disputado, bueno, las medidas se están tomando en el caso de una eventual victoria de Francia y decirles también que el presidente Emmanuel Macron viajará nuevamente allá a Catar para ver a este equipo francés, para ver la final de la Copa del Mundo. Ya lo hizo durante la semifinal frente a Marruecos y bueno, se podrán haber dado cuenta en los reportes pasados que mostrábamos imágenes de los bares y es muy simple debido a que en París, bueno, aparte del invierno como pueden ver, está haciendo mucho frío en toda Europa, estamos a una temperatura actual de menos 3 grados pero también es que la ciudad de París, así como otras grandes ciudades de Francia decidieron boicotear y no poner pantallas gigantes ni fanfest en estas ciudades boicotear para protestar por la falta de derechos humanos en Catar lo que no impidió, por ejemplo, fue algo histórico, una audiencia histórica el pasado miércoles en la semifinal Francia-Marruecos en donde más de 20 millones de franceses estuvieron viendo la televisión estuvieron viendo esta semifinal frente a sus televisores entonces esta audiencia récord que se da para la televisión francesa en el lado deportivo déjenme decirles que, bueno, los favoritos para los franceses las grandes expectativas es, bueno, por supuesto, Kylian Mbappé Antoine Griezmann, Olivier Giroud y del lado unas pequeñas preocupaciones también del lado defensivo Chouameni que tiene algunas molestias en la cadera y otro tema bastante delicado para el entrenador Didier Deschamps es Theo Hernández, quien tiene una molestia en la rodilla ¿Por qué es tan importante Theo Hernández? porque es el único lateral izquierdo que tiene Francia actualmente en Catar decir que su hermano Lucas se había lesionado en el primer partido entonces Francia latente ante esta situación de los lesionados esto no quiere decir que no vaya a participar pero bueno, no se sabe a ciencia cierta cuáles serán los 11 iniciales del próximo domingo lo que sí es seguro es que la capital francesa va a celebrar va a ver este partido de Francia frente a Argentina y el París Saint-Germain, el club parisino sea cual sea el resultado tendrá un campeón del mundo y serán nada más y nada menos que los dos mejores jugadores de Catar 2022 Kylian Mbappé o Lionel Messi sea cual sea el resultado aquí habrá para el equipo de la capital francesa habrá un campeón del mundo por supuesto les estaremos llevando todos los detalles sobre las celebraciones o no de los franceses argentinos aquí en París yo los dejo y regreso con ustedes a los estudios